Equinoccio La primera vela del candelabro se ha encendido. El sol está marcando que la luz y la oscuridad están en perfecta armonía y equilibrio. ¿Qué significa eso? Desde los tiempos inmemoriales, el equinoccio representó el momento en que la luz y la oscuridad estaban enfrentados y llegaban a la justa polaridad. Feliz primavera a todos. Estoy vestida en blanco y negro y ahora les voy a decir por qué. Bienvenidos mis amantes estelares, mi tribu de gente rara, porque en realidad es el 22 de septiembre el equinoccio. A las 10 de la mañana argentina, la cantidad de horas de día y de noche. El cruce del punto Bernal, de la órbita de la Tierra, con la eclíptica, con el ecuador celeste y la eclíptica, que se los explico muy bien en el aula virtual. Van a www.nurasobremi.website. Ahí, en el aula virtual, di una clase especial de equinoccio. Pero además, ¿para qué saber esto? Porque es lo que pasa en tu vida. En tu vida es como el yin y el yang, por eso el blanco y el negro, esta lucha entre la luz y la sombra. Uno no puede estar sin el otro. No es que es mejor la luz que la sombra. Sin sombra no sabés que hay luz. Este candelabro, de origen árabe, es una antigua tradición de abrir camino, ¿sí? En la caravana iba la mujer más importante, con la luz, todas las velas encendidas. Yo encendí una porque es el comienzo que ahora, a partir de hoy, hasta el solsticio, en el hemisferio norte, la luz va ganándole al día. Es más horas de luz que de noche, y en el hemisferio norte, al revés. Más horas de noche que de luz. Se va haciendo una sincronicidad entre la luz y la sombra. Y los colores, además de la referencia del yin y yang, es justamente esto. El blanco es que rechaza todos los colores, por lo tanto vos ves blanco porque se mezclan todos. Y el negro es la absorción de todos ellos. Entonces, es el día que hay ese justo y perfecto equilibrio. Y esto representa en nuestra vida, ¿sí? Un día como hoy, además en el mapa estelar, vamos a tener Marte en conjunción a Lilith. Sacando mucho de nuestro deseo interno, mucho ímpetu, mucho de qué hago, para qué lo hago, ¿sí? Sin razonamiento. Estamos como dejándonos llevar, arrebatados. Y quizás sea un momento bueno para decir, a ver, esto, ¿sí? Yo te hago esta pregunta de coach. Lo que vas a hacer, lo que vas a decir, en qué te enfoca en tu meta, en qué te ayuda en tu meta. Así como yo estoy iluminada la mitad sí, la mitad no, en este día así va a estar la tierra. En un perfecto equilibrio. Es un punto de equilibrio que después lo vamos a romper para que de nuevo ganen la sombra o la oscuridad. Pero hay un instante en donde todo cobra sentido, donde todo tiene armonía y de eso se trata justamente el equinoccio. Estás en ese momento de tu vida. ¿Cómo lo vas a utilizar? ¿Sí? ¿Cómo lo vas a coronar? Porque de eso se trata, ¿no? ¿Cómo vas a coronar este perfecto equilibrio de la luz, de la corona que hay en ti? En un día como hoy, este deseo arrebatador, este querer hacer algo, pero sentirse inhibido, como que me puede más el deseo, pero no sé hacerlo cómo y no encontrar las maneras, es un impulso para poder, justo cuando cruzamos a Libra, porque ahí es el otro punto Bernal, ¿sí? El cero de Aries, el cero de Libra, ahí por eso se hacen los dos equinoccios, es cómo yo me voy a ver en el otro, cuál es mi límite que pone el otro en las relaciones, cómo hago para establecer las relaciones y para que lo que yo esté manifestando, cómo es recibido, porque tiene que haber una correspondencia. Entonces, desde todas las culturas ancestrales, los dos equinoccios y los dos hosticios fueron reverenciados. El rapto de Perséfone, ¿sí? Cuando Hades se la lleva al inframundo, raptando así todo lo que da abundancia y todo lo que da vida, porque Deméter, su madre, va en búsqueda de ella y entonces se va la vida con ella, la diosa de la agricultura y Zeus hace un pacto con Hades a través de Hermes, el dios de la comunicación y le dice, bueno, a ver cómo arreglamos este lío. Y bueno, se queda seis meses arriba y seis meses abajo y ahí comienza el mito de las estaciones. Pero no es solo con los griegos, que también es esto de los ciclos de la vida, los mayas, Hela, la diosa nórdica, y Higasami, la diosa japonesa, siempre dándole al inframundo un lugar de oscuridad, de los demonios, lo oscuro, versus lo de la superficie, lo luminoso. Pero sin eso oscuro, porque recordemos que Hades es donde se forjan los metales, donde el núcleo de la Tierra mantiene nuestra protección, nos protege, les dio las armas, mirad cómo ya sabían de la función del núcleo de la Tierra, que le dio las armas a Zeus, a Poseidón y a sí mismo, forjadas en el inframundo. Y justamente el núcleo de la Tierra, al girar, que es todo metales en estado incandescente, forman el campo electromagnético de la Tierra, que nos protege de los rayos ultravioletas, de los rayos cósmicos, si no seríamos un hornito a microondas, donde estaríamos todos cocidos. Entonces, fíjate las alegorías, como ya hablan de este juego, entre lo profundo, donde se forja lo que se va a manifestar arriba. Lo de arriba se puede manifestar, lo de afuera, gracias a un estado interno. Y eso es lo que te traigo hoy. ¿Cuál es tu estado interno entre este equilibrio? Y que este equilibrio va a ser roto por circunstancias, circunstancias de mucho deseo, de mucha pasión, de mucho arrebato, de mucha falta de conciencia, para que lo vuelvas a buscar. Libra no es el equilibrio, es la falta de equilibrio y la búsqueda de él, porque en Virgo parecería que tuviera todo ordenadito. Ya entendí todo, ya sé quién soy, ya estoy ordenado. ¿Qué bello? ¿Divino? Viene libre y qué bien, el otro. Yo puse en una de las clases que era como un montón de espejos, donde yo me veo en todos los espejos y formo una imagen de mí según el espejo que veo. Si me veo de atrás, me voy a formar una más o menos arriba, acostado. Depende del espejito que te veas, cuál va a ser la imagen que tengas. Entonces decía, con el conjunto de esos espejos sé quién soy. Pero ese equilibrio es cerrar los ojos y decir, a ver si lo puedo ver en completitud, a ver si me puedo formar esa imagen. Entonces, la idea del día de hoy, como ritual, es que puedas encender una vela, plasmarlo en tu cuerpo símbolos de armonía. Por ejemplo, todo lo que para vos representen símbolos de armonía, que los hagas físicamente, que los dibujes y que también puedas hacer una atención especial a tu respiración, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Porque es ese intercambio entre el adentro y el afuera lo que me está trayendo quién soy. En Aries me abrí al mundo, quise mostrar, tengo noción de que estoy existiendo. En Libra veo qué es lo que se recibió de esa existencia en todos los reflejos de todos los demás que son el no yo mío. ¿Quiénes van a sentir todo? Bueno, es desearles feliz nueva vuelta al sol a los Librianos, más que nada, y a los Aries. Porque además el regente, que le toca a Lilith, es como sacar, nos está preparando el Mercurio Retrogrado, sacar todo, aquello que no da más, aquello que ya es alguna situación renuente, y decir, bueno, con esto hay que hacer algo. Así no puedes seguir y está bien. Ojo con las acciones que tomas, ¿sí? Que te lleven a tu objetivo. Entonces, ahora vamos a ver el mensaje de Los Ángeles para un día tan importante como hoy, no sin antes colocarse la corona, ¿sí? Y poder entender que también son las alas. Muy bien. Todos los símbolos de armonía que hagas con tu cuerpo y con tus manos, vas a poder recibirlos muy bien, y te van a hacer muy bien. Ahora vamos a ver qué dicen Los Ángeles. Y acá están, acá están, mágicamente aparecieron. Para el día de la primavera, para este equilibrio, ¡ja! Justito para Libra. Gracias por la canalización Universo. ¡Ja! Valoración. Valora lo que te rodea. Sé feliz con las cosas que tienes, y verás que pronto recibirás lo que buscas. Soltar. Soltar para que se cumpla. Así que espero que hayan entendido esta alegoría, lo que representa el Shin y el Jan, lo que representa desde la mitología, es uno de los cuatro momentos más importantes en la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Lo van a sentir también los cardinales. Si querés saber de tu signo específicamente, en el botón Unirse, Amantes Estelares, está signo por signo. Y además, hay videos especiales sobre esta explicación un poco más profunda, pero con esto ya te hice otro panorama de lo que es la primavera, más allá de la manifestación de las flores, esto de salir para lo que son del hemisferio norte, el otoño, que es esto de entender que este ciclo de la luz va a comenzar su equilibrio de introspección, la noche va a ganar para que germine. Todo lo que se manifestó tiene que ahora germinar, dar más frutos, entonces se vuelven a repetir los ciclos. Vamos a seguir mañana, que va a haber otro aspecto, y mira los videos que te voy a ir dejando. también en el aula virtual ya salió este especial de equinoccio, ya está el directo que hicimos y que hablamos de Omnis en la antigüedad, ya está subido, y la semana que viene va a estar de karma también. Así que mira el video que te dejo sugerido. Thank you very much.